Fui el legislador que impulsé la defensa del consumidor en el Congreso para cuidar la economía de los peruanos. Soy coautor del Código de Defensa del Consumidor y otras leyes. Como presidente, exigiré servicios de luz, agua, teléfono y electricidad eficientes y a tarifas justas. No permitiré el cobro de intereses bancarios abusivos y menos la venta de medicamentos con precios prohibitivos. Cuidaremos la economía popular. En abril, marca la lampa de acción popular.